A mi ven hacia el campan, cosé castigar a ser Cosero hay cueste y va, morena les hay botes O paixagua sufrimiento, ajá saban de reje La y ay de engore y de castigar a ser de joven A la hora se halle perder, o añuan en dereco, vete Sufrimiento, jeta y té, ajá saban de reje Opepeca tú eres, será el judío y moracaé Aquel hombre constante, te salve y ojejaré Música 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 Música